¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar dónde se encuentran las 5 ubicaciones de todos los artefactos alienígenas de la semana 5. Así que amigos, quédense hasta el final para que sepan exactamente todos y cada uno de ellos dónde se encuentran. ¡Vamos a ver! Ahí está. Ahí se encontrará nuestro artefacto alienígena. Ahí lo podremos ver. Bastante, bastante sencillo cómo lo vamos a obtener. Vamos con la siguiente ubicación. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a la Costa Creyente y vamos a tener que venir a la Casa Azul que se encuentra aquí exactamente. Entonces les enseño el mapa. Esa es su ubicación. Y vamos a tener el artefacto exactamente aquí. Ahí vamos a tener nuestro artefacto número 2. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a Metrópolis Mercantil y vamos a tener que venir a esta zona. Exactamente aquí se va a encontrar nuestro artefacto alienígena. Les enseñen el mapa exactamente. Es atrás donde se encuentra la parada de autobús. Exactamente ahí tendremos la tercera ubicación. Para la cuarta ubicación vamos a tener que venir exactamente a esta ubicación, a este árbol que se encuentra aquí. Les enseño el mapa. Justo hasta arriba de acantilados arenosos a la derecha, aquí, vamos a tener nuestro artefacto alienígena. Simplemente vendríamos y tendríamos que recogerlo para obtenerlo. Para la quinta y la última ubicación vamos a tener que venir a Parque Placentero y vamos a tener que venir justo al centro. Es aquí. Les enseño el mapa a esta zona. Y es que nosotros tendríamos que venir aquí y simplemente a la mitad del techo de este kiosco vamos a tener nuestro artefacto. Bastante sencillo. Con esto espero que ya tengan todas las ubicaciones de esta semana. Espero que si este video fue de su ayuda me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con tus amigos para que también tengan esas ubicaciones. Yo los amo mucho y los muestro en la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.